Mayeli y Jesús, a mí me lo dicen las fuentes cercanas a ellos, ellos se quieren, ellos están tristes por lo que está pasando, ellos quisieran estar juntos, pero él en este momento se va a enfocar en lo que más le importa que es solucionar el problema con su hijo, más bien con la mamá de su hijo, llevan más de dos años en esta pelea. Ahora, estaban diciendo que si tenía que ver algo con la acusación que ella en algún momento hizo de intocamientos, o más bien de tocamientos indebidos de parte de Jesús hacia el niño, les quiero decir que eso quedó aclarado en el 2020, quedó clarísimo según una trabajadora social que entrevistó al niño y a la mamá y se dio cuenta que era una situación exagerada, que eso no había sucedido, pero encontramos estos documentos que quiero que vean, este documento que acabamos de encontrar justamente en una corte de California donde dice que ella lo acusó a él, el 14 de enero del 2021 le puso una denuncia por supuesta violencia doméstica, la ex esposa, la mamá del niño de Jesús Mendoza le puso una orden de restricción el 14 de enero, una orden de restricción que el juez aceptó de manera temporal y este 19 de abril tienen una audiencia para determinar realmente qué es lo que sucedió, no sabemos, obviamente no hemos podido hablar con Jesús acerca de ese tema porque esto acaba de ocurrir, acabamos de enterarnos de esto y no hemos podido hablar con nadie acerca de exactamente a qué se refiere ese supuesto episodio de violencia doméstica, pero veo que se lo ha tomado muy en serio Jesús y que va a aclararlo todo y que quiere defender su nombre para poder continuar. Que lo defienda Juanma y que lo limpie, porque últimamente hemos visto la imagen de Jesús Mendoza borracho, haciendo declaraciones bastante obscenas y grotescas en las redes sociales. Pero precisamente eso, de repente te acusan de haber tocado a tu hijo, ahora te acusan de violencia doméstica, ahora no sé si es una guerra de acusaciones donde finalmente el más perjudicado es el pequeño. Es el pequeño y el mismo lo dice, no me hubiera gustado, pero bueno, lo bueno de todo esto es que mientras Luis Miguel estará celebrando su cumpleaños el 19 de abril, Jesús Mendoza estará en la audiencia respondiendo a ver si es culpable o no de esta, sí, es verdad, porque es el mismo día. Dios mío. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver, no te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.